This is the real one! Estamos en la discoteca con un amigo de la discoteca, la mejor música de la música. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece la fiesta? Muy buena, muy buena. ¿Qué te parece la fiesta a ti? A ver, compadre, la mejor de la música. ¿Qué te parece el DJ o la música? A ver, a ver, a ver, aparte que es la mejor música, la mejor música. Ya, seguimos con esta entrevista en un momento más. Aquí en la discoteca. ¡Gracias!